A ver para mi copa Raimondo Aguilar Para mi copa Bungio A Cimerito Primo A saludamos a la familia Mendoza Para mi copa Daniel A saludamos a la familia Flores Para el tío Jacinto Flores Faborcito Primo ¡Échale más eso! ¡Nos vamos empezando! A la raza de San Juan del Río Para San Isidro La Raya El Paredón La raza de Chillón Pera Primo Allá para el ingeniero de foco ¡Ah no! De la luz Y al sol de mi tierra ¡Sí se baila, compa! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Oh, yo, yo! Y al sol de mi tierra ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Oh, yo, yo! Al son de mi tierra Vamos a continuar con más música Saludando a todos los señores mayordomos